298, 299, 300 ¡Uff! Estuvo bueno ¡Zack Snyder! ¡Un gimnasio en una oficina! ¡Eso está muy cool! Gracias chicos, son los titanes, ¿cierto? ¡Sabe nuestro nombre! ¡Zack! ¿Te puedo llamar Zack? Es el episodio 365 de nuestro show Y nos gustaría impresionar a nuestros fans Nos gustaría que nos dieras el corte de Snyder Suena interesante ¿En serio? ¿Lo haría? ¡Claro! ¿Qué tienen en mente? Podría darles algo súper, súper épico O algo así bien darks O una onda post-apocalíptica ¡Lo que sea es perfecto! ¡Eres muy cool! ¡Amamos tu estilo! ¿En serio les gusta? ¡Me alegra! Creo que les puedo ayudar Muy bien, toma asiento, relájate y yo hago mi magia ¡Oh my god! ¡Esto va a ser épico, papus! ¡Vamos a darle, chicos! ¡Titanes! ¡Al ataque! ¿Por qué estará lloviendo? ¡Ni idea! ¡Pero la lluvia hace que se vea mucho más épico! ¡Dime Darkseid! ¿También sangras? ¡Robin! ¡Despierta, Robin! ¡Despierta! Ya está, está listo tu corte, Snyder De hecho, soñaba con eso Bueno, ya se hizo realidad ¡Miren! ¡Ya tiene mi corte, Snyder! ¡Espera! ¡No me refería a tu corte de cabello, Zack! ¡Era que dirigieras nuestro episodio 365! Bueno, lo haría, pero ya se acabó el tiempo Ni siquiera podría en la post-producción Lo siento, titanes Creo que será para la próxima Siempre no tendremos un corte de Snyder No te deprimas, Robin Tal vez no tengamos al mejor director de Hollywood Pero al menos tenemos su corte de cabello parecido ¡Buya!